bienvenidos a tu canal zozobrita music real arcángel le dedica unas fuertes palabras anuel ustedes saben de que la relación entre arcángel y anuel lamentablemente está deteriorada también sabemos de que unos de los que salió mencionado en el listado que mencionó ya el link sobre los cuales anuel estaría pues tratar de acabar con ellos si se metiera con ella fue arcángel el cual arcángel pues su reacción no se hizo esperar y desde su más reciente presentación que tuvo hace sólo apenas horas a la hora de la grabación de este vídeo pues decidió dedicarle unas fuertes palabras anuel delante de muchísimas personas dejando claro de que no le teme a nada con anuel te voy a dejar el vídeo de las declaraciones de arcángel para que tú lo veas y luego emite tu opinión personal aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande mira el vídeo se me acabaron las flechas pero yo no tengo flechas de tirar yo soy el único indio carino del caribe que anda con una granada caramba caramba caramba